Con puentes en mal estado, carreteras agrietadas e incluso un socavón en la prolongación de la avenida 27 de febrero, el comienzo de la temporada de lluvia se encuentra al país sin haber concluido la evaluación de infraestructuras viales ordenada tras el colapso del desnival en la 27 con Máximo Gómez. Sandy Cuevas con detalles. Al asegurar que han evaluado un 80% de las infraestructuras, el geólogo Osiris de León considera que de generarse aguaceros como pronostican las autoridades, algunas estructuras pudieran empeorar sus condiciones. Y esas vulnerabilidades que están visibles puedan ser corregidas. No se trata de un tema de mantenimiento, se trata de una intervención estructural. De León, quien preside la Comisión de Supervisión de Infraestructuras Públicas ante el Cambio Climático, indicó que han identificado las vulnerabilidades de las principales obras construidas sobre lugares que representan mayor riesgo de deterioro. El puente Juan Pablo Duarte, que tiene un problema de vibración y al mismo tiempo tiene un problema de unas juntas que se reparan cada cierto tiempo, pero fruto de la propia vibración y de las temperaturas se daña en poco tiempo. El geólogo dijo además que han presentado evaluaciones que abarcan pasos a desnivel, túneles elevados, puentes peatonales, taludes en condiciones críticas y edificaciones públicas. Estamos incluyendo ahí el puente de la Barquita, que está en Santo Domingo Este, y estamos incluyendo el puente Mauricio Báez, que es el puente atirantado que está en San Pedro de Macorís y que permite cruzar el río Iguamo. Al recordar la tragedia de noviembre del 2023, donde 11 personas fallecieron dentro de sus vehículos en el túnel de la 27, ante el temor quienes viven debajo del puente de la 17 exigen ser reubicados. Ese puente está vencido, ese puente tiene 20 años vencido, usted oye, ahí cae tornillos, aparte que cae la gente, ahí cae de todo ahí mi hermano, es por pedazos que se está yendo ese puente. Cada rato es cayendo vigas y cosas, hierro para abajo y lampras y todo, y han visto a matar mucha gente esto aquí abajo. Los comunitarios dijeron que en reiteradas ocasiones han sido evaluados para ser reubicados y todo queda en promesas inconclusas. Osiris de León indicó además que las personas que viven debajo del puente deben ser reubicados. Sandy Cuevas, Noticias S&N.